Hola, soy Jotaro, y aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo tag, que se llama 15 photos tag, que es como la versión del 21stag, pero en fotos, y son 15 y... ¡Empezamos! Primera foto, foto favorita. La verdad es que me ha costado bastante elegir, bueno, en verdad no. Podría haberme costado, porque hay muchísimas fotos que me gustan, pero desde ya hace bastante tiempo tengo como una foto favorita en sí, que no es por nada en concreto, simplemente es que me encanta. Esta foto. Esta foto me la saqué en el verano de 2015, tenía mi flequito corto y recto. Precisamente no es que sea una foto preciosa, pero mi cara, mi pose, el pelo, que lo tenía bastante como alborotado. Están yo en esta foto. Y bueno, la tengo como foto preferida, entre muchas que me hago. Y sí, que me la hice yo, o sea, ya he hecho un montón de veces, casi todas las fotos que tengo me las hago yo. Seguimos. La segunda foto sería foto que odias. En esta sí que me ha costado bastante elegir. La foto que más odio sería esta, y vosotros os preguntaréis, ¿por qué? Es bastante normal, parece unos años más joven, pero joven, vale, como si no lo fuera ahora. Odio esta foto. Bueno, esta, entre bastantes que me hice por esa época, porque era mi época muy tipo emo. No tengo nada de emo en plan físicamente, aunque lo del flequillo ya es que... Emo en el sentido de que era una época de mi vida que estaba en plan, odio la vida, la vida es una mierda, mi vida es una mierda, mis amigos no me quieren, mis padres me tratan fatal. ¡Vergüenza ajena! ¡Ah, 2014! ¡Genial! La verdad es que las cosas en mi mente han cambiado muchísimo desde entonces. Pero es que recuerdo que he ido por la vida en plan, estoy sufriendo mucho, pero me hago fotos sonriendo, porque quiero aparentar, ser feliz, para que la gente crea que soy feliz, pero en realidad tengo una vida de mierda. Foto que te dé tristeza. Y he elegido esta foto porque, para todos los que hayáis visto el vídeo que abro sobre mi alergia, pues esta es una de las fotos de un día que me dio reacción. Mis padres como que decidieron hacer una foto en el momento. Y la foto es como, aparte de la calidad, es buenísima, joder, echo de menos esa cámara. Es como, mi mirada no se sabe muy bien qué expresa, porque yo recuerdo que en ese momento yo no estaba triste, pero transmite una sensación de, joder, estoy harta de que me pase esto. Increíble. Foto que me haga feliz. He acabado eligiendo esta, porque por lo que representa, no por la foto en sí, por lo que abarca. Esta foto es una foto mía metiéndome en el agua, con la cámara, para hacer una primero, con una experiencia bonita. Me representa mucho, es como, la niña que se mete en el agua, se moja enterita, solo para hacer una foto en condiciones. Ese, wow, te has mojado, cuidado, es una tontería. Eso de que los pantalones vaqueros se te mojen y luego te rocen con la piel mientras hay arena y todo eso, es muy desagradable. Y me hace feliz porque al fin y al cabo la fotografía es lo que más me hace feliz. Foto del WhatsApp. La que tengo ahora en el presente sería esta. Que no sé qué más decir, simplemente me gusta cómo salgo, me gusta mi pelo y me gusta la ropa y la postura y la cara, todo. Selfie favorita. Esta la tenía bastante clara porque me la hice hace poco y la verdad es que me enamoré demasiado de esa. Y sería esta. Esta foto me la hice en el avión mientras estaba yendo a Madrid. Me gusta mucho, aunque sé que me falta como media cara por culpa de la luz, los ojos se me ven tan grandes. Foto con amigos favorita. Así que elegí esta. Esta foto me la hice en el verano de 2015 también y no, no diría ni siquiera que son amigos del alma, pero son unos amigos que suelo ver, o al menos algunos de ellos suelo verlos en verano. Y la foto en sí está muy bonita porque los cuatro estamos saltando súper alegres y felices y esa noche recuerdo que fue una noche maravillosa. Aunque a mí prácticamente no se me ve la cara, yo soy la de la camiseta de Spiderman, ¿vale? Fotos con outfit. Esto ha sido difícil porque yo como que muchos outfits como que no sé. Así que elegí esta foto que más o menos pues como que tengo, estoy un poco conpeinada y tal. Y la foto en sí pues está bastante bonita. Foto de pequeña. Tengo tantas fotos de pequeña, así que al final acabé eligiendo esta porque, no sé, está bastante bonita. Me la sacó, mira, sacó mi padre cuando yo era un bebé. Yo con mis cafitos eran más grandes que mi cara. El siguiente punto sería foto de pequeña favorita. Y ahora os voy a enseñar mi primer selfie. Mi primer selfie. Qué bonita. Y encima es como uno de los mejores selfies que me he sacado en mi vida. Solo mírenme, qué carita tan redondita y con ese pelito, esos hojitos, esa carita, esos labios. Es que es muy bonita. A ver, sé que no debería decir esas cosas cuando se trata de mí misma, pero es que tienen que admitir que la foto es súper mona. Foto de tu último viaje. Ya sabéis, mi último viaje fue a Madrid. Y he elegido esta foto, que ya bastantes la habréis visto también, que las tengo en Instagram. Y me la sacó mi madre en el metro de Madrid. Creo que lo habréis notado por el metro que hay detrás y esas cosas. Foto para tu funeral. He acabado eligiendo esta, que también me la saqué hace unos meses. Y la elijo principalmente porque es una foto seria. O una foto que transmite personalmente, lo vinculo con tranquilidad y a lo mejor un poco de melancolía. Foto que antes te gustaba y ahora no. Esta foto. ¿Por qué te hacías la raya y por qué te maquillabas? Fue una época de mi vida que yo me motivé un poco ahí con el maquillaje en plan ¡Ay, quiero ser una chica súper guapa que se maquille un montón y le queda genial! Pero claro, yo de maquillaje sé lo mismo que de conducir aviones. ¿Conducir aviones? ¿Pilotar aviones? Vamos, que no tengo maldita idea. Y creo que lo notaréis. O sea, puede parecer que a lo mejor está un poco decente. Pero es que no, eso era horrible. Última foto que había subido al Instagram. Esta es la foto que me la hice en el Hierro en verano del año pasado. Y por último sería foto favorita con un seguidor tuyo. Pero claro, creo que no he llegado al límite. Y las fotos que me han hecho con fans al final acaban siendo mis amigos, entonces no tendrían mucho sentido. Así que he cambiado ese último punto por foto que te dé vergüenza ajena. Y he elegido esta foto. ¿Estoy lista? Sí. Sé que no es para tanto, ¿vale? Pero es que miren mi sonrisa. Por favor, mírenla. Todos tenemos un pasado oscuro, ¿verdad? Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis descubierto más cosas sobre mí. Si os ha gustado, dejad un like y comentarios. Que, en serio, me encanta leer todos vuestros comentarios. Me enamoro muchísimo. Os quiero mucho. Os quiero mucho.